Somos listo a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal ahora. Entonces vamos a la página web de www.lenoscabal.org o puede ir directamente a wiki.cabal.mx o usar la liga a la página web de Lenos Cabal. Y allá vamos a cursos y en cursos vamos a comandos de la terminal y en comandos de la terminal ahora vamos a ejercicio número 70. Diff por diferencia para ver si dos archivos son mismos o diferentes. Entonces vamos a ampliarle un poco para ustedes a ver. ¿Lo puede leer esta? ¿Leíble? Sí. Ah, parece. Sí. Ok, entonces tenemos Diff. Como muchos de los comandos que vimos anteriormente puede decir Diff menos menos Help. Yo no sé por qué tengo Diff Diff menos menos Help. Pero Diff menos menos Help. Vas a darnos un recordatorio a cómo usarle con todos sus parámetros posibles y a instrucciones y cualquiera. Y también podemos decir Diff menos menos versión y él nos dice que es parte de Diff Util, no es parte de Core Util. Entonces es posible que no está instalada en tu sistema. Podemos poner este comando y vamos a estudiar este comando más tarde. Pero por ahora, solamente para ver si él está instalado, puede poner, si estás usando un sistema basado en RPM, con SUSE, con Fedora, Red Hat, CentOS, Margea, Mandriva. Puedes usar RPM menos QA, que vas a darte la lista completa de cuál está instalada y vamos a enviar la salida de este comando con el pipe a GREP y decir a GREP muéstranos todos los que tienen la cadena Diff. Y en mi sistema se regresa con Diff Util, que es el paquete y el magea que es necesario instalar si quieres usar Diff. Entonces, tal vez no tiene Diff, tal vez no tiene Diff, tal vez es necesario instalarle. La manera de usarla, como aquí, es comparar un archivo a otro archivo. Diff, tal vez no tiene Diff. Entonces, cambiamos a Comandos de la terminal y vamos a escribir Diff-Archivo1-Archivo2. Espero que los dos existen. No, no existen. Entonces, podemos crearle. Entonces, podemos eco. Hola. Oca. Y vamos a enviar esta cadena a un archivo que se llama archivo 1. Y otro archivo 2. Entonces, en teoría, son los dos archivos nuevos mismos. LS menos AL, archivo, asterisco, top. Otra vez, cuando decimos div archivo 1, archivo 2, dice nada. Es su manera de decirte, los archivos son igual. Si no son igual, él va a darte más. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí vamos a div archivo 1 a otro archivo que se llama unique ejemplo. Entonces, yo sé que son diferentes. Y mira. Él te muestra. Uno tiene hola y la otra tiene toda esta basura. Son diferentes. Entonces, cuando div regrese con nada, es porque los archivos están igual. Y si no están igual, él va a regresar con ruido. Él va a decirte cosas de la primera archivo, tres guiones y la segunda archivo. Son diferentes ahora, los dos archivos son diferentes. ¿Por qué está bien? Entonces, mira. Vamos a poner otro. Unique ejemplo. Unique sort. Solamente para ver. Y él te dice. ¿Qué? Unique ejemplo. Línea 1 de él es 1 y línea 1 de la otra es 5. Y línea 2 de él es 3 y línea 2 de la otra es 3 también. Él te da información. Con. Con. Diff. Pero, ¿por qué son diferentes? Él te dice. Son diferentes. Y podemos ver con cat. Vamos a cat los dos. Con los dos. Con la otra cat. Sin mayúsculas. Y es el. No. Uno a la vez. So, es el. Y es el. So, puede ver, línea 1 es diferente. Línea 2 fue el mismo. Línea 3, sí fueron diferentes. Los dos archivos. Uno es la otra. Como. Orden. Ordenado. Aquí tenemos una, ¿recuerdas que cuando decimos archivo 1, archivo 2, nos dice nada? Pero si actualmente quieres para él decirte algo, puedes poner "-s", y él actualmente va a decirte más. Porque recuerdas div, "-help", y vamos a "-s", ¿dónde está? ¿Le perdimos? Él lo escribe "-s". ¡Hola! Él no quiere subirse. Vamos a pelear con él. A, B, I, S mayúscula, T, F, W, R, ah, aquí. Esta dice, report when two files are the same. Entonces, dinos cuándo son mismo. No solamente nada. Actualmente menciona que, oh, mira, son idénticas. Son lo mismo. "-s". Si por alguna razón te dice nada y dice, hmm, no estoy cierto, dale el comando con "-s", para ser seguro. que son lo mismo. Son lo mismo. Tenemos, div menos y. El y dice, muéstrame los dos en dos columnas, lado por lado. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Qué? Yo no entiendo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, entonces! Estoy esperando el otro站. Yo no recuerdo si fue el ejemplo iba a España. Okey. Bien, vale. Pero, para explicarle. Y mira, tiene un archivo aquí, el otro archivo aquí, y te muestra aquí las diferencias de los dos. Eso puede hacerle, en dos columnas, a ver por qué son diferentes, con menos Y. Ahora, vamos a crear... Zippy, yo no sé, Unique, oh, ok. Tenemos Unique ejemplo, Unique sort ejemplo, pero aquí queremos, ok. So, vamos a copiar, Unique, ejemplo, oh, lo tiene, que bueno. So, mira, vamos a div los dos aquí. Antes de divarle, va cat, o mejor, div menos Y, para verle en columna. So, div, menos Y, Unique ejemplo, mayúscula, y Unique ejemplo, minúscula. Y, puede ver, mira, él es uno, él es uno, con minúscula U, mayúscula U, mayúscula D, minúscula D, minúscula, mayúscula. Son, son actualmente mismo palabras, pero esta, Unique ejemplo, mayúscula, inicia todas las palabras con mayúscula, y minúscula, todo con minúscula. Puede decir, entonces, son diferentes, pero puede decir, ah, div, no tengo mucho interés si la sola diferencia es mayúscula y minúscula, con un menos Y. Y, dice, si la sola diferencia es minúscula y minúscula, son igual, y mira, son igual, sin el Y, son diferentes. Entonces, el menos Y, dice, no sensibilidad, cuando vamos a comparar a mayúscula y minúscula, en cualquier combinación. Si todo más es igual, dime que el archivo está igual, menos Y. Porque muchas veces, especialmente si estamos trabajando en archivos de Windows, es casi irrelevante. Él no tiene sensibilidad por sus comandos y cualquiera. Aquí, vamos a ver si tenemos un archivo que se llama, Unique ejemplo, hola, ¿por qué quieres molestarme? Bueno, qué bueno. Entonces, L, S, menos A, L. Vamos a ver si sirve. Ok, no sirve. Entonces, me voy a editar el archivo de Unique ejemplo, con VI, ¿recuerdas VI, nuestro amigo? Y, solo va a agregar líneas vacíos en algunos lugares. Ok, nada más. Y me voy a guardarle con otro nombre. So, voy a guardarle por Unique ejemplo. Con líneas vacíos. Y, ya. Y, después, voy a salir de VI sin guardar. Entonces, ahora, vamos a Div y Unique ejemplo, con líneas vacíos. Y, podemos ver... Oh, disculpa. ¿Qué es? No. Q. Vete. Div menos Y para ver los dos en columna. Y puede ver. Uno... ¿Ah? Se guardó, ¿se guardó? VI. Un momento. No. Ok. Lo escribe... Menos Y. Ejemplo. Oh, ok. Y, él está diciendo que... Este archivo tiene uno... Y, la diferencia son las líneas vacíos. Puede ver aquí. Tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. Él está diciendo que los dos son... Uno no tiene. Y, puede ver. Cat. Unique ejemplo. Mayúscula. Y, la otra, mayúscula, con... ¿Dónde se fue? Esto es el ejemplo. Oh. Ok. Uno es ejemplo. Y, la otra, ok. ¿Puede ver ejemplo? Y, aquí, ejemplo con... O sea, los dos son diferentes. Ok. Y, es porque pareció curioso aquí. Lo escribe mal. Dejo. Entonces, sí, no tenemos interés. Sí. Solo cuando tiene líneas vacíos. Pero, todo más es igual. Yo quiero que él me dice que son igual. Entonces, lo tenemos aquí. Que... Ops. No son igual. Pero, si pongamos en... Menos... Mayúscula. De. Por blank. Que es la palabra en inglés vacío. Blank. De. Con bueno. Mayúscula. Si la sola diferencia... Son líneas vacíos. Y, nada más. Todo más es igual. Mayúsculas. Minúsculas. Todo. Todo. ¿Por qué? Otra vez. Cat. Con líneas vacíos. Sí, cat. So, uno, dos, tres, dos, cuatro, uno, cinco. No, cat. Uno, dos, tres, dos, cuatro, cuatro, cuatro. Ah. Oh, son diferentes. So, momento. Sí, fue mayúscula. Ah. E. Unique. Ejemplo. Point. E. Menos B. So. Ya, que bueno. Entonces, él está diciendo ahora que son igual. Y recuerda, si queremos ver un reporte, él nos dice con menos S. Y podemos combinar parámetros. Entonces, B, S, dice, si la sola diferencia son líneas vacíos y si son igual, dinos que son igual. Y aquí, dice que son iguales. Y aquí, dice que son idénticas, pero sin el B, porque uno tiene líneas vacíos y el otro no, nos dice que son diferentes. Entonces, si las solas diferencias de líneas vacíos, tal vez, para mi uso, se relevante, dime que son iguales. Y, dir, puede decirte esto. Cuando estás escribiendo scripts y para ustedes que fueron a el curso de programación en Dash, vas a recordar esto, pero vamos a mostrarle aquí también. Bien. So. Tenemos el mismo comando. Aquí. Aquí. Dice que son identical. Me voy a tirar el reporte. Dice nada. Me voy a clear. Y después, normalmente, si vamos a ponerle, si tiene algún tipo de reporte, vamos a enviarle a div. A decir, yo quiero ver nada. Y, tal vez, no queremos ver errores, tampoco. Entonces, ampersand, ¿dónde está? Ampersand, uno a... No, dos. Discúlpame. Dos. A, ampersand, uno. Que dice, no muéstrame errores. Entonces, aquí envía todos los reportes a devnull. Dos, standard error. Dice, enviale a la dirección de uno, que es standard out, que es devnull también. Bien. Entonces, nos dice nada, pero no sabemos si son iguales o no, porque no tenemos... Pero, cuando lo pongamos en una script, podemos después decir... Esta. ¿Recuerdas este comando? ¿Cómo se llama? Test. Dolar, pregunta, es el código de regresa de div con estos parámetros. Parámetros. Y, si son iguales a cero, vamos a ver si esto es verdad. El regreso del resultado de este comando es igual a cero. Si es verdad, echo archivos son iguales. Otra vez, echo archivos, ah, ¿qué? Oh, debe borrar esto. Tengo, ese es el comando que queremos. Los archivos son diferentes. Oh, son diferentes y después... Qué curioso. Oh, yo veo, es porque se va allá. Es porque se va a continuación. Ok, discúlpame. Otra vez. Vamos a copiar hasta allá. Pensaba que estuvimos allá. Ok, so. Vamos a copiar esta y reponer. Ok, so, dice el regreso del comando. So, antes de poner esto, debemos nuestro div otra vez. Después, dice, el regreso del resultado es igual a cero. Si es verdad, echo archivos son iguales. Otra vez, echo archivos son diferentes. Dice, archivos son iguales. Para ver si actualmente sirve, debemos hacer una... Si, vamos a... Si, vamos a... Diff en otro. Diff... Diff... A... ¿Qué? Sort. Si, yo sé que son diferentes. En que el resultado normalmente, mira, mucho basura. Pero vamos nosotros, después de clear, enviar el resultado a dev null y dice nada. Pero, vamos otra vez, checar con el resultado es igual a cero. Si es verdad, porque son igual, escribe. Archivos son igual. Otra vez, escribe con diferentes. Esta puede poner en un script. Y no es necesario escribir, son diferentes. Tal vez si son igual, ejecuta otras cosas. Y si son diferentes, tal vez avisa al usuario, yo no sé. Depende de tu script. Pero, puede usar Diff en esta manera. No es necesario ver la salida para saber si son igual o no. Puede usar este tipo de mecanismo para ver. Porque si removemos la redirección a dev null, él nos dice mucho. Y eso no va a cambiar el resultado del código de regresa. Es solamente que es mucha basura que no queremos ver, tal vez. No podemos enviarle a la basura. Queremos solamente saber si son igual o no. No queremos saber cómo son igual. Y podemos. Bueno. Entonces, Diff es muy útil. Y Diff sirve en muchas diferentes maneras para darnos comparaciones de archivos con algunas diferencias que no nos interesan. con líneas vacíos, mayúsculas, minúsculas o cualquier. Diff es muy, muy útil. Preguntas de Diff. Entonces, vamos a ver. Un comando que usamos mucho. Lo usamos mucho en nuestro curso. Y finalmente vamos a ver cómo usarlo. Después de usarlo veinte veces. CP. El comando CP. El comando CP es equivalente del comando copy en Windows 2. A copiar. Oh, qué triste. Y como muchos comandos podemos poner CP menos menos help. Y él va a recordarnos cómo usarlo. Puede ver, es un poco complicado. Claro. O puede poner CP menos menos versión y él te dice es parte de CoreUtil. Por cierto. Instala cualquier versión de GNU Linux y tiene CP. Por cierto. No es necesario instalar más. Normalmente vas a ver que tu CP está, tiene alias. No es CP puro. Escribe alias. CP nos dice que cada vez que escribimos nosotros, nosotros, CP. ¿Qué? Que actualmente va a ejecutar CP menos I. No va a ejecutar CP puro. CP menos I. Esta es para guardar un poco, para prevenirte a... ¿Cómo dice? Shoot a... O gritar. No, shoot es como pistola. Ah, disparo. ¿Ah? Disparar. Sí, a dispararte en el pie. Sí. Sí. Entonces es porque le puse esta alias para prevenir accidentes. Pero, vamos a quitar esta alias muy rápido. Oh, no. No, no vamos a quitarlo. Ok. Aquí vamos a CP con el alias sort file a archivo 1. Y sabemos que archivo 1 existe. Lo usamos en div. Y él dice, ¿él existe? ¿Está cierto que quieres sobreescribirle? Como Windows, muy amigable. Sí, escríbele. Y él va a sobreescribirle. Y para ver, por cierto, podemos div los dos. Sí, mira, son mismos. ¿No crees que son mismos? Div menos S. ¡Son mismos! Cuando no existe el archivo y da el CP, en dos Windows podemos escribir solamente CP y la fuente. Y si queremos copiarle en la carpeta actual donde está la fuente. Si estamos en comandos de la terminal ahora. Él va a ponerle en la carpeta actual. No Unix. Unix dice que CP manda dos parámetros. Fuente y destino. Si el destino está aquí y no queremos cambiar su nombre de nada. Solamente cópiale aquí. Punto. Dice, cópiale aquí. Y ya. Y podemos ver, ls o div. Para ver, por cierto, div. Esta. Aquí. Es otra manera de usar div. Si no le dice el nombre del archivo pero solamente una carpeta. Él va a buscar por el archivo que se llama esta en la carpeta. En este caso, aquí. Y si puede descubrirle, él va a ver si son mismos o no. So div. Entonces puede div con comodines. En esta manera. Y con menos s, él te dice, por cierto, son lo mismo. So. Es necesario. Fuente. Destino. Y cuando tiene un nombre de una carpeta o punto, que es el nombre de la carpeta actual. Él va a usar el mismo nombre del archivo de fuente. Si ponemos cp menos menos help. Sin la corcheta. Podemos ver que tiene un parámetro que se llama menos p. Que dice preserve attribute list. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira que resuelta, resuelta. Ls. Vamos aquí. Con clear. Con otro clear. Y vamos a... ¿Dónde fue el comando? No va a dar, no? Esksh. ls. index. .html. Que fue el destino del archivo, oops. Menos AL, discúlpame. quiero ver detalles porque es muy importante mira el dueño, RRC, grupo tiempo de creación, ahora tiempo de este momento pero mismo mira la fuente que fue var www.html richardindex.html el tamaño está mismo 13, 242 pero mismo mira el tiempo de creación muy diferente y mira los dueños aquí es RRC, Wibmin aquí es RRC, RRC si quieres copiar un archivo pero copiarle también con todos los parámetros y los tiempos de creación tiempo de modificación dueño, grupo y todo puede usar el mismo comando menos P y él dice pero no existe sí sobreescribirle este es el resultado de nuestra alias y él le hace otra vez el archivo local y mira se cambió su tiempo al mismo tiempo del original y mira el grupo el grupo del original y derechos también entonces con menos P puede copiar no solamente el archivo con su nombre pero y sus contenidos pero también sus atributos menos P preserve reservar P entonces puede ser muy padre el menos P esto es muy divertido vamos a crear con CP una liga queremos un alias un archivo podemos usar CP menos S que dice crea una liga simbólica y la fuente va a ser index.html y el destino vamos a ponerle index menos S por liga HTML y mira el resultado vamos a poner index y mira el original y el menos S no nos da otro archivo nos da una liga al archivo una liga simbólica vamos a aprender más de ligas poco más adelante pero puede usar CP para crear ligas simbólicos aquí vamos a CP una carpeta y vamos a decir póngale aquí y el dice estamos omitiendo 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 la carpeta Richard pero pues todo que estamos copiando entonces LS menos AL oh momento me voy a borrar y voy a ponerle otra vez ok y LS perdón no dice solamente copia carpeta aquí AL ok ok y tengo una carpeta que se llama Richard que tiene la cual tiene derechos parece lo mismo de el destino y el tiene grupo pero fecha diferente pero no tenemos contenidos tampoco eso es casi curioso nos da una carpeta pero vacío ok yo no sé si tiene mucho valor esta pero mire que pasa si agregamos el menos R pero aquí le puse CP la carpeta AR Richard 2 con el menos R recursivo y LS menos AL Richard 2 ¿Ah? Richard no tiene nada ¿Ah? Richard no tiene nada Richard ¿El tiene nada? si Richard es a Richard ¿Por qué tiene nada Richard? LS menos AL VAR AH html Richard Oh tenemos pequeño problema dame un minuto para resolver este problema porque es malo lo borré en alguna manera por accidente mi página de vanidad el mundo va a terminarse de ok, que bueno, se regresa vamos a aprender este comando más tarde, buen comando ok, so, otra vez cd-recuerdas, para regresar donde estuvimos antes de venir aquí y, porque tuvimos un pequeño problema debemos reiniciarnos donde tuvimos esta solamente que vea que pasa, ok porque ahora es diferente vamos a rm, vamos a borrar y vamos a aprender rm más adelante también richard asterisco todo observado no más ok y vamos a clear y otra vez con una carpeta que no está vacío vamos a decir cp sin parámetros de ningún tipo esta a la carpeta aquí una carpeta richard es una carpeta aquí ls menos a l richard si copia nada no existe richard mira no no richard tal vez tal vez es minúscula pero no pienso no so cp no puede copiar en esta manera una carpeta se falla el copia nada el dice es nada copiado y el esta diciendo omitiendo la carpeta richard pero es nada más si queremos copiarle es necesario copiarle con el parámetro menos r para copiarle recursivo entonces la carpeta y todos sus contenidos y si tiene carpetas los contenidos de sus carpetas también y no grita y ahora ls menos al donde se fue ok ls menos al richard puede ver mira tiene contenidos pero mira los dueños mira tiempo de modificación creación mira derechos muy diferente de la fuente si quieres si quieres reservar los parámetros de la fuente y puede ver la fuente fue que ls menos al la fuente mira tuve sticky bit aquí tuve diferentes derechos tuve diferentes grupos diferentes tiempos de modificación totalmente diferente los contenidos son mismos puede ver vamos a poner para dif richard asterisco a bar www html richard richard y y que 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 quise que quise copiando copiando carpetas recursivos yo pienso que la mejor manera es usar el menos a que dice archive entonces me voy a copiarle aquí aquí ponen a a una carpeta que se llama richard3 y ls menos al richard3 mira tiene los derechos mismos tiene el sticky bits tiene fecha de modificar el mismo exactamente no solamente contenidos y nombres de archivos pero sus atributos también con a que es combinación de algunos parámetros cp menos menos help vamos a ver menos a es mismo de menos dr que es recursivo y d d d d d d es mismo de no dereference preserve links entonces si tiene ligas el no va a copiar la copia el archivo el va a recrear ligas y menos menos preserve all que es lo mismo de menos p que tuvimos nosotros preserve all entonces combinación menos a a mi me gusta mucho menos a para crear un copia exacto de la fuente si tiene si tienen ustedes derechos la razón que sirvió aquí es que rrc es parte del grupo webmin entonces no fue problema asignar webmin tuve derechos el tuve derechos si no tiene derechos si no tiene derechos y quieres copiarle con grupo root o grupo pin o algo dueño diferente el va a decirte muy rapido ah ah por ejemplo mira cp menos a y soy rrc no tengo derechos etsy del sistema aquí y puede ver permiso denegado permiso denegado permiso denegado permiso denegado ajá si en tus sueños solamente si tienen derechos el a va a servir bien o da el comando con el usuario root y después hacia el río o menos a muy muy bueno menos a es muy muy bueno cp menos u so con el comando help podemos ver que menos u es update update entonces no copia todo copia solamente lo que es diferente lo que es más nuevo y lo que existe que no existe en el destino entonces vamos a touch a bar www html richard un archivo que se llama delmi ok y después vamos a copiar vamos a copiar ok cp pero esta vez menos u ok y no vamos a poner menos a no archive y vamos a copiarle con recorsión todos los contenidos de richard 3 no richard todos sus contenidos a richard 3 y no grita y vamos a ls menos a l tr o no a l richard 3 y mira delmi no tiene bueno yo no se el tiene los derechos que en esta fecha segundos atrás vamos a ver pero mira no se cambio ellos tiene la información original pero no lo usa archive entonces mira que pasa si remueve update y si reemplázale si reemplázale pero no otros y control y podemos ver ahora que mira la fecha de él podemos ver que con el u no la reemplace no la copie no la copio ellos solamente el que fue diferente el delmi con menos u que si estamos copiando un árbol enorme pero queremos solamente las diferencias puede tardar mucho copiar todo el árbol con menos r pero menos u dice no es necesario no 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 oh yo quiero él oh yo quiero él oh yo quiero él mucho mejor y no vas a tocar los originales y él no tiene interés en atributos cuando él está evaluando solamente contenidos del archivo cp menos u muy bueno cp menos u para ver por cierto porque él lo copió pero con silencia vamos a crear otro archivo en richard que se llama delmi2 y vamos a recopiarle con el menos u u r y vamos a agregar otro parámetro para ayudarnos a asegurar que actualmente o que se copió lo vamos a ponerle con el parámetro v verbosidad entonces aquí vamos a copiar u r v los contenidos un momento ok cp urd los contenidos de la carpeta richard y todos sus contenidos a richard 3 pero el v dice dime que pasa y el d dice oh mira copié el a el y en esta carpeta nada más para asegurarte que actualmente no copié los no copió los otros menos uve cp para decirte que pasa y puede ver puede agregar parámetros no problema cp muy bueno y con cuidado puede usarla por cosas muy útiles entonces preguntas de cp son muchos otros parámetros que pueden revisar ustedes que son menos popular pero si estás usuario avanzado tal vez sirve bien para ustedes como de reference no de reference para decidir como vamos a a manejar ligas vamos a recrearlo o actualmente crear un archivo con los contenidos del destino de liga con de reference no de reference y otros también preguntas no menos uve es update que dice yo quiero copiar solamente lo que es más nuevo o lo que no existe en mi destino y todo más si es igual no es necesario recopiarlo por menos uve es muy bueno update otra pregunta cuando regresamos en la semana próxima vamos a ver move que es muy parecido de cp en sus parámetros parámetros pero tiene resultados muy diferentes y vamos a ver link lm entonces hasta la semana próxima gracias vamos a ver vamos a ver